Si no quieres no vas Más lo intenta impedir Al que quiere ir Si tú quieres quedarte Al minte que tú has oído Y de todo oíste Realmente el camino es estrecho Y difícil de andar Si no quieres no vas No me acuses, no me juzgues Que al cielo quiero llegar Al minte que tú ya sentiste Una fuerte emoción Más dejaste este mundo Entrar en tu corazón Ni una señal con la mano Ni una señal con la mano Verás desde los cielos De quien llamó Y todo oíste Y todo oíste Que tanto bromas Aún tu corazón Es duro de más Ni una señal con la mano Ni una señal con la mano Verás desde los cielos De quien llamó Si no quieres no vas No me acuses, no me juzgues Que al cielo Quiero llegar Si no quieres no vas No me acuses, no me juzgues No me acuses, no me juzgues No me acuses, no me juzgues Que al cielo